Esto no está bien pero te quiero ver aunque me hagas mal Yo no sé por qué imagino el puzzle de tu piel, solo te puedo pensar Esto no está bien pero te quiero ver aunque me hagas mal Yo no sé por qué imagino el puzzle de tu piel, solo te puedo pensar Esto no está bien pero te quiero ver aunque me hagas mal Yo no sé por qué imagino el puzzle de tu piel, solo te puedo pensar Eso no está bien, pero te quiero ver, aunque me hagas mal Yo no sé nada que imagino el culo de tu piel Solo debo pensar, solo debo pensar Esto no está bien, esto no está bien Le gusta fumar conmigo, la perdida desde la primera vez Pero cuartiendo el tiempo no vestimos, nos vestimos de placer Le gusta fumar contigo, la perdida desde la primera vez Era cuestión de tiempo no vestimos, nos vestimos de placer Esto no está bien, pero te quiero ver, aunque sea una vez más Yo no sé por qué, pero estoy a tus pies, no te dejo pensar Esto no está bien, pero te quiero ver, aunque sea una vez más Yo no sé por qué, pero estoy a tus pies, no te dejo pensar No te dejo pensar, no te dejo pensar No te dejo pensar Esto no está bien, pero te quiero ver, aunque me hagas mal Yo no sé por qué, pero te quiero ver, aunque sea una vez más Yo no sé por qué, pero estoy a tus pies, no te dejo pensar Esto no está bien, pero te quiero ver, aunque sea una vez más Yo no sé por qué, pero estoy a tus pies, no te dejo pensar Esto no está bien, pero te quiero ver, aunque sea una vez más Yo no sé por qué, pero te quiero ver, aunque sea una vez más Yo no sé por qué, pero te quiero ver, aunque sea una vez más Yo no estoy en día, no te quiero ver, aunque sea una vez más Te he perdido desde la primera vez Era cuestión de tiempo, no destino Nos vestimos de placer Eso no está bien, pero te quiero ver Aunque me hagas mal Yo no sé por qué imagino puse tu piel Solo que pa' pensar Eso no está bien, pero te quiero ver Aunque me hagas mal Yo no sé por qué imagino puse tu piel Solo de pa' pensar Solo de pa' pensar Esto no está bien, esto no está bien